Música 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 Ey este me enfoca o Me da choco Como estas? Con ganas de ver los juegos artificiales Jajaja Esperate que me da choco No Música 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 ¡Perrito! ¡Ah, sí, un baby! ¡Ahí estás, se te van a doler! 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 ¡Miraos! ¡Saludos a todos! ¡Uuuuh! 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 ¡Se te van a doler! ¡Uuuuh! ¡Uuuuuh! ¡Ahí das Oculus! ¡Miraos estándar! ¡Uuu Generation! ¡Este mangelo en score! ¡Uuuuh! ¡Que! ¡Uuuah! ¡Suscríbete! 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 ¡Se acabó este pobrecito! ¡Brian! ¿Cómo estamos? ¡Tranquilo con todo! ¡Para arriba! ¡Vamos a ver los toritos pintos más allá! ¡Aquí ya se fueron! ¡Se acabaron los toritos pintos! ¡Ya estuvo! ¡Vamos allá afuera! ¡Joder! ¡El hijo es tuyo! ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Acercate más, hijo! ¡Acércate! ¡Acercate! ¡Acercate! ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Empinalo! ¡Empinalo! ¡Se acabó! ¡Se acabó! ¡Se acabó! ¡Se acabó! ¡Gracias!